Tengo el gusto con Enjambre Junior Mystery La Venom Force ¿Cuánto tiempo ya en el medio luchístico Enjambre? Ya en el medio luchístico ya llevo aproximadamente 11 años 11 años en el medio Yo 5 años apenas No llevo mucho 5 años Pero bueno, Ancero, pareja, en esta ocasión Para el evento de Car The Crash Claro, estamos formando esta pareja Echándole muchas ganas, entrenando día con día Para los retos que nos pongan Somos conocidos como la Venom Force Y por algo somos campeones de Coquitlán Iscali Este 16 de septiembre Nos toca enfrentarnos a alguien de casa Vamos contra Baby Camaleón y Karma Y vamos a hablar todo de nosotros Para seguir teniendo estos bebés En nuestros hombros, en nuestra cintura ¿Dónde los puede seguir el público? Aquí, bueno, yo lo tengo en el Facebook ¿O Mr. Oficial? Yo, Enjambre Junior Así tal cual, Enjambre Junior El Instagram igual, Enjambre Junior Y ahí me pueden encontrar Ahí me pueden seguir Ahí les contesto sus comentarios Ahí podemos platizar Lo que gusten Esta ha sido su primer meta ¿Qué más esperamos de ustedes? Pues la verdad, lo que venga Los retos que vengan Esperamos conquistar más campeonatos ¿Por qué no? Alguna que otra máscara Alguna cabellera Y enfrentarnos a las mejores parejas De la baraja luchística ¿Misteric? Bueno, pues Simplemente sí Con esta pareja La verdad Hemos tenido un buen equipo Unos buenos castigos Somos amigos Creo que esta pareja va por más Y seguimos luchando Entrenando Seguimos echándole ganas Y miren Aquí está el resultado Este diciembre Aquí nos enfrentamos A grandes compañeros A grandes amigos Pero Me puedo reiterar Por favor La invitación del público Ok, los invitamos Este 16 de septiembre A la primera función Después de la pandemia Del car de crash Con público Es el 16 de septiembre Ahí en el car de crash En Ecatepec A las 4 de la tarde La función completa Va a estar buenísima Excelentes elementos Excelentes luchas No se lo pueden perder Y recuerden Aparten sus boletos Porque por esta pandemia Solamente hay 100 lugares ¿Misteric? ¿Ya? ¿Ya?